Los ojos se cerraron y el mundo sigue andando Tu boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los cejos de su reír sonoro Y así fue este silencio que me hace tanto mal Fue el mía la piadosa dulzura de sus manos Le dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que la evoco un hundido en mi quebranto Las lágrimas trenzadas se llegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Porque tus alas tan cruel quemó la vida Porque esa mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se ahonda esta herida Yo sé que ahora vendrán brazas extrañas Por su limona de alivio mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Como perros de presa Las penas traicioneras Celando su cariño Galopaban detrás Y escondidas en las aguas De su mirada buena La muerte a la salvada Marcaba su compás En vano yo alentada Tendría una esperanza Clamó mi carne viva Sus garras el dolor Y mientras en la calle En mi local garadía El carnaval del mundo Gozaba y se reía Por la luz del destino Me robó su amor Porque tus alas tan cruel quemó la vida Porque esa mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y más pudo la muerte Cómo me duele Y se abondra esta herida Yo sé que ahora vendrán brazas extrañas Con su limona de alivio a mi tormento Todo es mentira Todo es mentira Mentira es el lamento Hoy estás solo Mi corazón Mentira es solo Amén.